Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad a mi equipo nos ha tocado grabar lo que es el video de una negociación que se va a dar entre una empresa peruana y una empresa brasileña con relación a la exportación de ajos hacia el país de Brasil. En esta oportunidad, mis compañeros en este equipo son Mercedes, Roxana Oree, Goitendia, Edward, Texy Suárez, Wendy, Atención Aray y quienes hablan, Carlos Lourado Manet. Para empezar vamos a dar lo que es una pequeña introducción respecto a lo que vamos a tocar dentro de este video, lo cual digamos también está plasmado en el mismo Word. Vamos a hablar un poco de la empresa Andian Products, que es una empresa peruana dedicada justamente a lo que es la comercialización de productos naturales deshidratados y en especias, justamente que comercialice este tipo de productos a nivel nacional y también internacional. Lo que está buscando esta empresa peruana es poder introducir estos productos en el mercado brasileño, ya que hemos podido justamente ver de que el mercado brasileño, tomando en cuenta su alta demanda con relación a este tipo de productos naturales, orgánicos, pues Andian Products ha decidido justamente poder introducir el producto del ajo principalmente al mercado brasileño, para que de esta forma podamos seguir ganando más presencia a nivel internacional. Andian Products, a través de los productos que ofrece, que son productos 100% naturales, más que todo ofrece un producto distinto al que puede ofrecer cualquier otra empresa. Por ejemplo, los productos son cultivados de forma natural, es decir, en cuanto al tema del cultivo, no se utiliza ningún tipo de insecticida y pesticida, lo cual de alguna u otra manera también es perpicioso para el tema del organismo, propiamente del ser humano, y también contamina el medio ambiente. Entonces el producto que ofrece Andian Products, hablando del ajo propiamente, pues es un producto que es elaborado 100% de forma natural, con una alta calidad, y por lo cual vemos conveniente de que en el mercado brasileño podría desenvolverse de una manera bastante buena. Escogimos Brasil como grupo, ya que justamente es un país con aproximadamente 212 millones de habitantes, con un PBI de aproximadamente 1.36 millones de dólares y con un per cápita de aproximadamente 6.450 dólares americanos. De acuerdo a la última encuesta, al último dato estadístico elaborado por Kipi Morgan, el riesgo país de Brasil fue de 1.1%, lo cual nos indica a nosotros como empresa Andian Products de que Brasil como país, como mercado, es un excelente país destino al cual poder mandar nuestro producto y poder, digamos, obtener beneficios bastante buenos desde el punto de vista de la rentabilidad. En cuanto a la información del país brasileño, a continuación mi compañero Edgar va a dar un poco más de detalle en por qué escogimos el país de Brasil, así que adelante Edgar. Bueno, Brasil es un mercado naturalmente atractivo para empresas de cualquier país, debido al tamaño de su población y el alto potencial de consumo, que es comparable al de algunos grandes mercados en el mundo. Al mismo tiempo, el mercado brasileño es bastante complejo y variado. Un estudio elaborado por la Fundación Centro de Estudios del Comercio Exterior procuró identificar, para el caso de los países andinos como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, los productos para los cuales habría más oportunidad de expansión de exportaciones para Brasil. En cuanto al precio del ajo, que es a lo que nos orientamos nosotros ahorita, en cuanto al precio del ajo almacenado de calidad alta destinado al mercado brasileño, es actualmente de 1.800 dólares por tonelada, mientras que el del ajo de calidad media es de 1.500 dólares. Brasil consume entre 1.2 y 1.3 millones de cajas de ajo por mes. Al año, importa desde Argentina 6 millones de cajas, y tiene 5 millones de producción propia, y el resto, entre 4.5 y 5 millones, ingresan desde China. Pero en los últimos tiempos, China incrementó sus ventas frente a un descenso que se produjo en Argentina. En cuanto a la demanda, lo va a decir mi compañera Mercedes. Pues bien, Brasil es el segundo consumidor mundial del ajo, aproximadamente con 23.000 toneladas al mes. Es importante mencionar que el Perú representa el 0.85% de las compras de ajo que realiza Brasil al mundo. El mercado que importa anualmente es más de 173.000, serían aproximadamente 328 millones de dólares. Esto muestra la alta demanda que tiene este mercado, y las posibilidades que se les presenta a los productores del sur del Perú, para aprovechar esta oportunidad. Continuando en la información sobre la competencia, uno de los principales exportadores peruanos del ajo fresco, es el consorcio exportador de ajos y cebolla, el cual envía directamente este producto a Brasil, a través de la Asociación de Productores Exportadores de la Joya Arequipo. Esta asociación exporta más de 3.000 toneladas de este producto, equivalente a más o menos 7 millones de dólares, abarcando más de 3.000 hectáreas de Arequipa. El consorcio está conformado por productores de Arequipa, Cusco y Andahuaylas, así como de participantes del programa de internacionalización Emporio Agroperuano, instalado en Sao Paulo. También nuestra competencia internacional es el país de China y Argentina. La información de la contraparte, bueno, es el importadores, condimentos o paulos, S.A. La principal exigencia del consumidor brasileño es la uniformidad y el buen estado de los dientes de ajos. Entre los puntos fuertes y débiles de la negociación, vamos a dar las ventajas del ajo peruano también. Los ajos importados de China demoran 37 días sin desaduanaje. Según opinión de los importadores, nuestros ajos conservan la calidad y sabor debido a que la cosecha es reciente y no ha sido almacenada durante mucho tiempo. Caso que sí sucede con ajos que importan en China. Demostramos la calidad en todo el lote exportado. Entre los objetivos de la negociación es el lograr el contrato para la venta de nuestra mercancía de tres toneladas de ajos con la empresa de condimentos Sao Paulo, S.A. El precio es de 1.800 dólares por tonelada. En caso de estar de acuerdo con nuestros precios, tratar de ser flexibles teniendo presente nuestro objetivo y nuestros límites. Valorar de manera adecuada los aspectos culturales en caso influya en la negociación. Utilizaremos la estrategia de ganar-ganar por el beneficio de ambos. Así contar con más opciones de negociación más adelante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer en este video es simular lo que es propiamente la negociación que se va a dar entre la empresa peruana y la empresa brasileña. Como bien ya se sabe, la empresa peruana es Andian Products, donde mi persona y también mi compañera Wendy Tencio vamos a representarla. Yo voy a ser lo que es el representante de ventas y Wendy va a ser la gerenta de producción. Y por el otro lado, la empresa brasileña va a contar también con dos representantes, donde mi compañera Mercedes Oré es la gerenta comercial de condimentos Sao Paulo y Edward justamente vendría a ser el gerente general de condimentos Sao Paulo. Vamos a simular lo que es la negociación propiamente, donde se va justamente a negociar lo que es la exportación de ajos hacia el país brasileño y donde se va a poder dar cuenta usted, el profesor, y también mis demás compañeros, finalmente en qué punto medio se cerró la negociación con relación al número de toneladas enviadas hacia este país. Entonces, vamos a comenzar. Yo como Carlos Salorado, buen día, me uno a mí, Carlos Salorado, representante de ventas de la empresa Andian Products. Estamos muy felices en nos encontrar con vosotros hoy. Buen día, me un nombre es Wendy Atencio, gerente de producción. Estoy mucho animada por esta reunión, poderle ofrecer nuestros voces excelentes productos que tenemos. Buen día, me un nombre es Mercedes Oré, gerente comercial de condimentos Sao Paulo. Buen día, me un nombre es Edward Texis Suárez, gerente general de condimentos Sao Paulo. Nos lidamos bien con español, por eso sugerimos continuar la reunión en ese idioma. Como asesora legal de condimentos Sao Paulo, les voy a comentar un poco de nosotros. Nuestra empresa tiene 30 años en el mercado. Nuestra sede principal está en Sao Paulo. Somos productores mayoristas de ajos y condimentos. Para ello, es muy importante para nosotros la calidad. Hemos escuchado mucho del ajo peruano. Nuestro éxito con las ventas es debido a la calidad que nosotros buscamos. Mira, Mercedes, nosotros como empresa tenemos ya 3 años en el mercado internacional, donde hemos venido trabajando en distintos países, donde resaltan principalmente el país ecuatoriano y mexicano. Es nuestra primera negociación con una empresa brasileña. Estamos muy emocionados por ello. Queremos comentarte que nosotros como empresa cumplimos con todos los requisitos de exportación, como por ejemplo certificaciones de sanidad, observaciones de acuerdos ambientales, reglamentos técnicos de calidad. Justamente estos datos que te menciono y también con mayor detalle se encuentran en nuestra hoja de presentación que fue enviada a la empresa, para que justamente ustedes puedan darse cuenta de cómo trabajamos nosotros como empresa peruana. Y bueno, paralelo a esto, comentarte de que nuestro centro de producción se encuentra en la ciudad de Arequipa. Es grato saber que son una empresa con buena experiencia. Hemos tenido excelentes referencias acerca de su forma de trabajo y de la buena calidad de producto que exportan. Quisiéramos saber si han tenido algún inconveniente antes con las exportaciones. A lo largo de nuestra experiencia y de recorrido, no hemos tenido problemas, pero sí hemos tenido buenos comentarios acerca de nuestra calidad, quienes nos han comparado con las exportaciones de China. Me parece bien. Hemos tenido ya inconvenientes, por ello estamos buscando proveedores más cercanos y de buena calidad. También vimos en la cotización acerca de las cantidades. Nosotros buscamos un proveedor que nos pueda abastecer con 6 toneladas mensuales de ajo. ¿Ustedes están en la capacidad de poder abastecernos con esa cantidad? Bueno, evaluando nuestra capacidad de producción, con mucha pena que no podríamos cumplir con lo requerido. No queremos comprometernos con más volumen que no podríamos llegar, pero podemos proponer 3 toneladas. Bueno, yo valoro bastante la sinceridad. Como les comento, buscamos las 6 toneladas, pero de lo contrario estamos dispuestos a aceptarlo. Pero a futuro nos gustaría abastecernos con mayores producciones. Dicho esto, en cuanto a sus operadores logísticos, ¿ustedes cuentan con uno? Sí. La proximidad con Manaos, vía Corredor Interoceánico Sur, hacen competitivo el ingreso a nuestro producto a Brasil, ya que toma solo 12 días desde Alequipa hasta Amazonas. Bueno Mercedes, también tiene algunas preguntas que hacer. Sí, ¿cuáles son las diferencias de los ajos que ustedes exportan frente a los exportadores, tales como chinos, ecuatorianos? Bien Mercedes, te comento. Nosotros como empresa Andian Products, el producto que te ofrecemos, que es el ajo como tal, es un producto que a diferencia de otros productos que te pueden ofrecer otras empresas, es que nuestro producto es cultivado de manera 100% natural. Es decir, no se utiliza ningún tema de ingrediente químico al momento del cultivo, como pesticidas, insecticidas. Es decir, son sembrados de manera natural, correcto, lo cual hace de nuestro producto un producto estrella. Y nosotros como empresa Andian Products, valoramos el producto que nosotros producimos y por lo cual, tomando en cuenta su alta calidad, estamos tratando de poderlo llevar a distintos países para que de esta forma nosotros como empresa podamos ganar un mayor posicionamiento. En cuanto al precio, ¿cuál es su oferta? Mira Mercedes, nosotros estamos cotizando como empresa 1.800 dólares por tonelada de ajo. Tengo entendido que la medida del precio es de 1.500 dólares por tonelada. ¿Nos gustaría un precio accesible? ¿De repente 1.600? Correcto, Mercedes. Lo que sucede es que nosotros estamos planteando el precio de 1.800 dólares porque valoramos el producto que nosotros como empresa estamos produciendo. Como te comentaba, hace algún momento nuestro producto no tiene dentro del proceso productivo ningún tipo de ingrediente químico. Más que todo valoramos el tema de que el ajo que nosotros comercializamos se cultiva de forma natural, se siembra de forma natural. Por ello es que disminuir nuestro precio de alguna u otra manera implicaría también afectar y disminuir la calidad en nuestro producto y es algo que obviamente como empresa nosotros no queremos. Entendemos que por la excelencia de su producto y por el envase estamos dispuestos a darles un precio de 1.700. Y muy de la mano con el tiempo ya que nuestra empresa se caracteriza por la puntualidad y alta calidad. Bueno, Mercedes, me parece bien. Totalmente de acuerdo con el precio que me indicas. ¿Qué te parece si estamos en contacto para poder acordar la fecha de envío del producto? Perfecto. Habiendo ya cuadrado acerca del precio y las cantidades quedaría pendiente de que nuestra área legal se comunique con su empresa para el contrato. Muchas gracias y buenos días. Sí, perfecto, doctor. Me parece muy bien. Estaría entonces a la espera de que el área legal se contacte conmigo para poder cerrar ya la operación. Sí, muchas gracias. Que tengas un excelente día. Bueno, profesor. Con esto hemos terminado lo que es propiamente la simulación en cuanto a la negociación entre la empresa peruana y la empresa brasileña. Como bien puede darse cuenta, el precio que finalmente se pactó en la operación fue de 1.700 dólares y las toneladas que finalmente van a ser enviadas a Brasil no van a ser 6 toneladas, sino que van a ser 3 toneladas. Con esto queremos dar por finalizado el video, queremos agradecer a este profesor también por la enseñanza que justamente nos ha dado en estas últimas clases lo cual nos ha servido a nosotros para poder desarrollar este trabajo. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.